Miren qué mujer más elegante tenemos aquí en el día de hoy. Acabada de llegar del Met Gala. Exacto. La mujer más graciosa de las redes sociales, Daniela Di Giacomo, que nos viene a hablar del Met Gala. Y de verdad que vienes elegante hoy. Bueno, porque fue el Met Gala, entonces traté de verme decente, qué bueno que lo logré. Tengo puesto un corsé. Creo que es importante saber un poquito acerca de la era y de lo que se estaba esperando en el Met Gala. Acuérdense que en el Met Gala hay un tema y era el Golden Age. Entonces estaba esperando cosas como la serie Bridgerton, todo oro, todo ostentoso, todo grandote. Y no, la gente como que no lo hizo muy bien. Pero bueno, alguien que sí lo hizo bien es Rosalía, que me encantó este look que tiene puesto ella de Givenchy. Tiene como esa cosa de época, pero también tiene cosas de moderno. Mírale las mangas, tenía muchos guantes. Guantes también era algo que se esperaba muchísimo. Brillo. Lo único que yo le quitaría a ella, que se lo editaría, pero que es muy Rosalía, son las gafas de sol. Ay, mira, le queda bien. Yo no la vi, no la vi porque... Capísima. Quizás cuando estaba viendo la alfombra no la vi a ella, no sé cómo. Muy cool, muy cool y mucho detalle este vestido. Vamos ahorita con la mujer de la noche, Kim Kardashian, ella cerró la Met Gala, cerró la alfombra. Y ustedes hablaron de este vestido. Es un vestido que utilizó Marilyn Monroe para cantarle feliz cumpleaños al presidente Kennedy. Y lo sacaron de un museo para que lo caminara hasta el final de las escaleras, porque ahí mismo se cambió y se puso una réplica. Pero lucía muy bien. Se veía espectacular. Lo que pasa es que hay que pensar que este vestido fue hecho hace para 30 años. Entonces hace 30 años metí un vestido que te veas así, semidesnuda, ¿no? Color piel. Marilyn Monroe no era flaquita. Pero bueno, por eso hizo dieta y por eso tiene, creo que puesta este jacket así encimita. Pero dio 16 libras. Sí, y tenía unos súper taconazos que no se ven ahí, porque Marilyn Monroe era más alta. Por lo que veo. A mí me gustó mucho Cardi B también, que lo dije al principio. Pero ya vamos para allá, Raúl. No, ya vamos a hablar de Cardi B. Vamos ahorita primero con Blake Lively, que ustedes saben que el Met Gala año tras año tienen como a unos padrinos. Blake Lively era una de las madrinas de este año. Su vestido es inspirado en la estatua de la libertad, porque acuérdense que también, esto es como continuación del Met Gala del año pasado, que es como toda la historia de moda de Estados Unidos. Y esto en color verde, y este cambio que ustedes ven. Ahora veo, ¿por qué cambió de color? Porque la estatua de la libertad se está oxidando. Entonces ella trató de hacer todo este tema. Esto es un Versace. Para mí ella es la que mejor hizo la tarea. Tenía puestos los guantes, la corona, se veía bellísima y nos dio un momento Met. Le quedaba bien para lo que era el tema, de verdad. Esto lo estaba hablando con mi esposa por la mañana de ella. Pero una pregunta. Estos vestidos tú te los pones ahí para la gala y si después los botas, ¿qué tú haces con ellos? Estos son del diseñador y muchos de estos vestidos inclusive después forman parte de la exposición dentro del Met. Estas son obras de arte. Pero no te las puedes poner después porque ya todo el mundo se acuerda. Bueno, tú si te lo quieres poner para desayunar te lo pones. Que hagan hacer lo que quieras. Oye, para ir a la grosa. Pero claro, eso es después, para una exposición. Después, claro. Pero vamos con Cardi B, que me la estabas hablando, Raúl, y aquí te la traigo. Cardi B, la gente como que criticaba que no había hecho tanto el tema. Pero acuérdense que les decía que esa época, al finales de los 1800, era como todo esto ostentoso. Era cuando Estados Unidos estaba creciendo. Empezaron a hacer todos los edificios, los Sky Rapers y todas esas cosas. La revolución industrial. Eso. Entonces tú ves mucho grado y como monedas, ¿no? Y bueno, está con Donatella Versace. Obviamente su vestido de Versace. Sí, la Versace está que yo, bueno. Eso, exacto. ¿Qué dijiste de Donatella? No, me gusta más como luce Cardi B. Ah, bueno, a mí también. Se ve fabulosa. Vamos con... Hillary Clinton estaba allí vestida. Pero no te me adelantes, Raúl. No te puedo decir nada. Yo no puedo adelantar. Yo me voy a quedar callado, no voy a hablar. Vamos primero con Eiza González, que también dijo presente. Y se veía súper... Me encantó ella. Elegantísima. Me encantó. Algo también de aquella época eran que eran sedas, telas con plumas y con flecos. Y mira qué espectacular. Bella, 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 bella. A mí también. Me pareció que estaba perfecta y nos daba show de Megala. Alguien que también... El collar era de verdad. Yo espero que todo lo que sea sea de verdad. Vamos con J Balvin, que también dijo presente ayer. Él sí cumplió la etiqueta. Esto que querían que fuera white side, que es como el traje más elegante, además con la cola, así en la chaqueta, todo así perfecto. Y él lo hizo. Hasta con el bastoncito y todo. Con el bastoncito y todo. Faltó el sombrero. Demasiado elegante. Total. Bueno, Anita también dijo presente. Tenía puesto este vestido mosquino. Que a la gente no le encantó, pero a mí me parece que cumplió con la etiqueta y se veía cool. Se veía diferente también para Anita. Se veía divertido. Es lo que quería llevar algo que la gente no esperaba. Pero yo no sé, yo me espero más show también de Anita, ¿o no? Claro. Claro, yo también. Bueno. Estaba tan sencilla. Eso. Estaba como muy sencilla. Vamos ahorita con Camila Cabello, que a mí ella me decepcionó. Este look para mí no lo logró. No me gustó el look. Ni siquiera como algo moderno. No me parece que tampoco sea cool para lo que estaba pasando en el Met Gala. Hay una que otra cosa que tú puedes rescatar acerca del tema. Pero a mí este look no me encantó. Es como medio piñatesco. No sé. Bueno, tiene lo que usa la juventud ahora. Los crop tops y eso. Los crop tops y todo mezclado con... Pero no, 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 Met Gala no es para eso. Vamos con Bad Bunny, que todo el planeta entero está hablando de él para bien o para mal. A mí me encanta porque él siempre está, ustedes saben, rompiendo estereotipos. Lo que tengo que es que parece el inspector gadget. Esto es un vestido, traje, jacket, burberry. ¿Qué es lo que es el moño? Yo lo entendí. Bueno, yo tampoco. Es como inspirado en las abuelas que van a la misa. ¿El vestido este lo Wendy, de verdad? ¿Tú te puedes comprar esto? Sí, claro. Yo me puedo comprar ese vestido. No creo que te quede igual que Bad Bunny, pero sí. Tiene que haber en extra, extra large. Probablemente, Raúl, probablemente. Pero eso tú te lo puedes comprar y ponértelo un hombri. Sí, esto doblemente lo diseñaron para Bad Bunny. Me imagino que si tú lo quieres, hay que hablar con la gente de Burberry para que te lo hagan. O quizás lo empiecen a hacer. Se usan mucho ahora. Sí, exacto. Y eso es como de la época. Vamos con Hillary Clinton, que tú estabas mencionándola, Raúl. Este look que tiene ella está escrito en el borde de todo el vestido. Hay un brillito, no sé si lo logran ver. Nombres de mujeres que marcaron y que fueron históricas aquí en los Estados Unidos. Me parece súper chévere que ella diga ahí presente. Se veía elegante, apropiada para su edad. Y este tipo de color también era como de la época. Y bueno, por supuesto, hay que hablar de Addison Rae. Bueno, una de las mujeres más importantes en este país. Claramente, claramente. Y qué chévere que ella era presente. Pero vamos con Addison Rae. No, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. No, pero es la verdad. No, pero es la verdad.